Vamos a orar, no sabemos qué hacer, escucha bien, pero tampoco tenemos fuerzas para enfrentar esto. Por lo tanto nos volvemos a Dios en oración. Le decimos Señor, aquí está el sector de la aviación en representación de las naciones de la tierra. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de misericordia. Te pedimos perdón, amado Rey. Reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que hemos pecado. Ahora nos arrodillamos delante de ti. Y te pedimos de misericordia. De misericordia, amado Rey. Perdón a nuestros pecados. Perdón a los pecados de nuestra familia. Perdón a los pecados de nuestro barrio. Perdón a los pecados de la romana. Perdón a los pecados de la República Dominicana. Perdón a los pecados de las naciones de la tierra. Que es misericordia. Sal a nuestra tierra, Señor. Guárdanos con tu presencia. Señor, te pedimos. Dios, que tú extiendas tu mano poderosa para detener este mal que afecta a las naciones de la tierra. Tu palabra dice que si nos humillamos, tú vas a tener misericordia. Vas a escuchar nuestras oraciones. Vas a perdonar nuestros pecados. Y vas a sanar nuestra tierra. Ahora, en este sector de la aviación, hay niños, hay adolescentes, hay hombres y hay mujeres. Hay ancianos que están de rodillas delante de ti. No delante de un hombre. No nos arrodillamos delante del coronavirus. Nos arrodillamos delante del Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y te pedimos, guárdanos. Yo te pido por el sector de la aviación. Yo te pido que tú tengas misericordia de ellos. Muchos, Señor, han dado espaldas tuyas. Pero te pido misericordia. Quiero pedirte que así como tú te me revelaste a mi vida, tú te reveles a ellos lo que aún no te conocen. Y que tanto el pequeño como el adulto tenga que reconocer a Cristo como su Salvador. Señor, que tenga que reconocer que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que bendice, que hay un Dios que transforma y que hay un Dios que prospera. Revelatele a ellos. Hazle entender que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo bendigo el sector de la aviación, bendigo sus calles, bendigo sus patios, bendigo sus casas, bendigo sus municipios. Yo bendigo las romanas en el nombre de Jesús. Si hay alguien enfermo, sándalo ahora, no importa la enfermedad. Si posiblemente haya alguien aquí que ya haya sido afectado por esta enfermedad, sándalo en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos al cielo. Señor, levantamos nuestras manos al cielo. Gracias porque nos ha escuchado. Gracias porque creemos por la fe que va a haber un cambio en nuestro sector, en la romana y en la república dominicana. Y que los hombres volverán su corazón a ti. Al único Dios bueno, fiel y verdadero. El hombre falla, pero Dios nunca falla. A ti se dan a toda la gloria. Recíbala en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase sobre sus pies. Y levante su mano al cielo. Y dígale gracias, Señor. Dígale gracias por escucharme. Dígame, cubro. Cubro mi casa. Cubro mis hijos, leo, fallenzo. Cubro mi familia. Me cubro con la misericordia del Altísimo. Y declaro que ninguna malicia, que ninguna pestilencia, que ningún vilo, cocará la morada de nuestra casa. Y si la toca, no será para la muerte, sino para que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea glorificado y exaltado. Dios le bendiga, mis amados. Abran sus brazos así. Y reciban un abrazo de parte de Dios. Dios está en control. Él no ha perdido el control. Los hombros pierden el control. Pero el Dios que quiere decirlo, está sentado en un trono alto y sublime. Y Él tiene el control. ¿Alguien lo sabe aquí? Él tiene el control. Y Él tiene cuidado de nosotros. Dios le bendiga, amados. Dios le guarda y le cubra. Si alguien quiere recibir a Jesucristo, el chaval lo está abierto. Habrá un grupo de personas aquí que estamos dispuestos a dar por ti. Si alguien lo quiere, puede pasar aquí delante. Guarda 30 segundos. 30 segundos. Por si alguien quiere a Jesús. Él es la solución. Jesús. Hace 13 años lo conocí. Hundido en el mundo, en el pecado, en los vicios. Desahuciado. Pero Él con lazos de amor me llamó. Y yo le dije, hazme aquí, Señor. Y Él perdonó mis pecados. Y mire que eran muchos. Él restauró mi vida. Me ha dado gozo, me ha dado paz. Y ha restaurado mi casa. A Él se hará toda la gloria y toda la honra. Que el Dios que te estoy hablando es un Dios de amor. Y de misericordia. Y aunque tú hayas pecado. Aunque hayas vivido apartado de Él. Él te sigue amando. Él no te juzga. Él no te señala. Él no te condena. Él solamente te dice, ven a mí. Todo el que esté trabajado. Cargado y cansado. Y yo lo voy a hacer descansar.